30 de los mejores biciclosistas del mundo se reunieron en este pequeño auditorio, entre ellos los campeones olímpicos reinantes Mariana Pajón y el etón Maris Strombers. Todos ellos pondrán el más alto nivel en la novena versión del Campeonato Internacional de las Luces. Esta carrera se va a encargar de que esos campeones de muchas partes del mundo muestren afuera lo que es Medellín y Colombia. Después de los olímpicos me nació la intención de venir a Colombia. Tengo muchos fans aquí y vengo a complacerlos. Líderes de los rankings mundiales y campeones del mundo en todas las categorías competirán este fin de semana en la pista de Belén. Un atractivo para que varios latinoamericanos se animaran a participar en el Campeonato Internacional de las Luces. Es un placer grande venir competir aquí en Colombia, en Medellín, en la ciudad de campeona olímpica Mariana Pajón. Es una gran chance para nosotros venir a medirnos no solamente con los colombianos y el gran nivel que hay acá, sino también de estar compitiendo con todos los invitados. Esta noche las estrellas del BMX se divertirán en la carrera sin cadena y el fin de semana competirán por el título del Campeonato Internacional de las Luces.